que tal amigos como estan? aquí les hablo de su amigo Baggo GT pues aquí les quiero traer este pequeño video para subir mi area gamer donde me entretengo donde juego y también para aprovechar y pasar el código ya que el código lo tengo aquí pues entonces voy a rasparla y voy a ponerlo aquí en este video pues pongan atención a todo el video que aquí lo voy a subir entonces trayendo todo esto pues son accesorios juego en una televisión samsung 4k de 65 pulgadas tengo unos hooky pops aquí con unas luces RGB como pueden ver mi VAP cuando estoy jugando pues me echo un par de un par de vaporizadores ahí que tengo una ps4 pro unas escuelas edición playstation con unos master tracks de aquí que tengo la computadora donde subo, una tableta la caja de la nintendo switch de este lado pues tengo unas cajas que tengo ahí de colección mi router los controles, el scoof la caja de las mascarillas como pueden ver tengo también la stand donde tengo mis videojuegos como pueden ver aquí y esta es mi silla gamer donde me la paso para aquí sentadito para jugar mi control de scoof y mis audífonos entonces como pueden ver este es el pequeño video que les quería traer para que miren tal vez muchos dirán porque juego una televisión grande yo sé que es mejor una pantalla pequeña de 27 pulgadas o de 30, 26 pues voy a comprarme voy a armar una pc gaming con un monitor de 27 para hacer streaming sin más pero todo su día de tiempo poco a poco pues ya que termine todo esto bien para poder ya empezar a armar bien pero esta es mi área donde me entretengo hay el aire que tengo ahí para que me mantenga fresco porque por el calor a veces entonces tengo mi aire en la esquina entonces ese sería el video que les quería traer ahorita voy a raspar la tarjeta aquí entonces y ya les pongo el código bueno amigos pues aquí ahorita la puedo raspar porque aquí con la monedita aquí tienen el código que enfoquen bien ahí está el código de la playstation card espero que lo puedan ver voy a poner ahí está espero que lo puedan ver voy a poner los números y aquí tengo la otra que queda pendiente en otro video que subiré estén pendientes aquí tengo la otra guardadita entonces siganme en mi canal suscríbanse pongan las notificaciones para que estén pendientes y suerte que se la haya ganado por favor déjenme un comentario diciéndome quién se la ganó y denle like y compartan por favor y espero que les haya gustado este pequeño video gracias